Let me go out and change Yeah 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 El destino de tus labios y mis labios fue encontrarse Oh 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 Espero que esta vida dé pa' demostrarte Oh 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 Que en tiempos te engaño La verdad se ha convertido en algo extraño Yo lo sé te han hecho daño Yo puedo ser más que tu paño Si hay lluvia que sea de placer Mi deber es ayudarte a entender Que de lo malo se puede aprender Pero pa' lo bueno tú tienes que abrirte Y si hay lluvia que sea de placer Mi deber es ayudarte a entender Que de lo malo se puede aprender Pero pa' lo bueno tú tienes que abrirte Te cambiaron ¿Cuántas veces te fallaron? Si yo no te lo borramos De tu vida como tanto Depende de ti ¿Qué quieres pa' ti? En verdad la mala fue que aprendí Que ese no está pa' ti Nadie está pa' ti Pa' que te valoren Me pesa por ti Quizá por eso estoy aquí Pa' darte lo mejor de mí Me siento bendito Me siento bendito y afortunado Porque el destino hasta a ti me trajo Pa' decirte que si hay lluvia que sea de placer Mi deber es ayudarte a entender Que de lo malo se puede aprender Que de lo malo se puede aprender Pero pa' lo bueno tú tienes que abrirte Y si hay lluvia que sea de placer Mi deber es ayudarte a entender Que de lo malo se puede aprender Pero pa' lo bueno tú tienes que abrirte Si hay lluvia que sea de placer Si hay lluvia que sea de placer No necesito bares, baby Quien su niveau Di mal, la obvia Oh, mi deber es ayudarte Mi deber es ayudarte Si hay lluvia que sea holdarte Si hay lluvia que sea holdarte Si hay lluvia que sea clearly Tu Makar Line Es Tro bears, baby Tu gene